Yo les decía ya en la entrada, sería una pena que ustedes tiren basura hacia acá, sería una pena que tiren lodo acá y que de repente digan, tal señora dice que se fracturó, se golpeó porque había lodo en el camino, sería lo más triste. Yo les pido que esta calle, principalmente ahora estamos ya cerca del fin de año, a lo mejor así ustedes puedan mantener este lugar para la noche buena, para el año nuevo y que puedan ustedes venir y decir, bueno convivamos, compartamos un rato porque estamos al fin de año, eso es lo bonito, convertir en su calle en un lugar muy agradable, pero no depende ahora del alcalde, depende de cada uno de ustedes. Tomen esa iniciativa, lo decía aquí en el barrio Los Coyotes, ahí pavimentamos medio kilómetro más o menos y yo les dije para año nuevo tienen un reto, que ustedes saquen a todas las familias y a lo mejor hagan una colecta entre todos, hagan chuchitos y tamales y adornen la calle. Y les quedó esa inquietud, no sé si lo hagan, pero ya es cuestión de ellos, verdad, pero lo bueno es ir mejorando, ya lo decía don Ambrosio, como era antes y como es ahora, hay una gran diferencia. Así que de parte de su alcalde, de parte de su corporación, estamos cumpliendo con ustedes, ustedes serán los que guardarán en su corazón este lindo recuerdo y los que no lo quieran hacer y critiquen, que lo hagan, de todas formas ya serán ellos, pero nosotros estamos cumpliendo. ¡Gracias!